Eso es para, mire el chofer, la protección del chofer, señor, mire, ¿de dónde llega? Eso es para que el coronavirus no le dé, ya usted sabe, Beco informando. Magnífico trabajo. Beco informando que todos los choferes castan de ese y se protejan. No le digan. Ya ustedes saben, él va protegido, el que entre tiene que protegerse también. ¿Se entiende? Él va protegido, él. Ya ustedes saben. Cosas que se ven en RD. Cosas que se ven en RD. ¿Qué fue? Beco humor informando. Ya ustedes saben, pollo, 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 ¿tú no entiendes? Pollo, 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 ¿tú no entiendes?